Continuamos con la conferencia, ponencia, debate abierto de nuevo de Juan Carlos Castro, que es arquitecto, que tiene un estudio junto con Nathalie Gibron de arquitectura y de paisajismo. Juan Carlos es también docente de proyectos arquitectónicos en la Universidad de Alicante. Tiene diferentes proyectos de investigación, como el LAC, Laboratorio de Arquitectura y Computación, que nos va a explicar en qué consiste. Pero, en definitiva, se tratan todos de proyectos cuya base son, por un lado, las nuevas tecnologías, el low cost y, fundamentalmente, la investigación. En su estudio se prioriza la búsqueda de soluciones que integren tanto energía como medio ambiente, y sostenibilidad. Y, para ello, el medio para alcanzar esta integración de la que estamos hablando, justamente, es la innovación y los nuevos modelos de producción basados en dos pilares. Por un lado, el funcionamiento de redes de trabajo no piramidales y la continua relación con la universidad en cuanto a investigación y docencia. Vamos a dar paso a la exposición de Juan Carlos y, si acaso, luego comentaremos algunos otros aspectos relacionados también con la sostenibilidad y el concepto que tenemos nosotros en la actualidad como sociedad contemporánea de la naturaleza. ¿Qué estamos haciendo? Pero quiero dar paso, en primer lugar, a Juan Carlos. También nos acompaña la profesora Cristina Caro, profesora de interiorismo, que también puede colaborar y conoce perfecto. Ella fue la que nos introdujo con Juan Carlos para poderle invitar. Y, pues, aquí estamos. Bueno, yo quería agradecer a Inma y a toda la escuela el haberme invitado aquí a esta mesa. Como comentaba Inma, bueno, pues, yo conozco personalmente a Juan Carlos y me parece que junto con Carlos Abadías es una gran oportunidad de conocer no solamente a grandes profesionales internacionales en la escuela, sino que tenemos que conocer a la gente que tenemos más cerca, ¿no? Porque, al final, participan de nuestro día a día y hacen proyectos de calidad. Entonces, bueno, pues, junto a Carton Lab, Barbarella Estudio, hace grandes propuestas e intervenciones en nuestros espacios cotidianos. Bueno, yo conozco a Juan Carlos desde la universidad cuando es profesor asociado y ahora como director del Fab Lab, ¿no? Que es el laboratorio de prototipado de la Universidad de Alicante, donde creo que, bueno, pues, os interesaría muchísimo conocer tanto la maquinaria como los materiales que trabajan, porque os da multitud de posibilidades y de ampliación de miras para futuros proyectos. Bueno, y como ha comentado también anteriormente Inma, bueno, pues, Barbarella Estudio tiene grandes propuestas construidas, como la ciudad reincidente en Barcelona en 2004, el consulado británico en Alicante en el 2006 y, bueno, sobre todo las medianeras verdes, que es el proyecto por el cual, bueno, pues, decidimos invitarlo a estas jornadas. Sobre todo con la intervención que, bueno, por desgracia yo suelo ver casi todos los días, que es la intervención en Cigarreras y que me parece, bueno, pues, un espacio de calidad y de vida alegre y que favorece el tránsito en la ciudad de Alicante. Y, bueno, pues, espero que nos deleite a todos con su ponencia. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir y luego especialmente, pues, a la presentación tan cariñosa de Cristina y la invitación de Inmaculada. Es la primera vez que tengo la oportunidad de venir a un acto relacionado con la Escuela de Diseño y la verdad es que, bueno, pues, muy contento y espero que os sirva. Desde ya os digo, me ha dicho Carlos que lo ha hecho igual y yo lo suelo hacer también, como la charla no es muy larga, pero tiene mucha imagen y sí que hay muchos conceptos y lo que os voy a contar un poco es como la cocina, os voy a contar los trucos y lo importante de la resistencia en las obras y ese tipo de cosas. En cualquier momento, levantar la mano, parar y lo hablamos, ¿vale? Si os parece, o sea, igualmente al final naturalmente podemos hablar lo que queráis, pero que sin ningún problema, ¿vale? Podéis, en cualquier momento podéis intervenir. Yo os he traído tres proyectos, bueno, el más explicado va a ser el Jardín Vertical de Cigarreras, porque era un poco, como decía Cristina, por lo que me habéis llamado, y luego también he decidido traer el proyecto del Suri, que es un prototipo de viviendas de emergencia que hemos tenido la posibilidad de desarrollar para tanto la patente como el proyecto para una empresa constructora de Alicante, cuyo nombre prefiero no mencionar. Y luego también, finalmente, os explicaré muy rápidamente lo que es el FabLab, porque yo estos dos últimos años, sobre todo, he estado dedicado a la universidad y a la investigación, tanto porque he estado haciendo mi tesis doctoral como por estar montando el FabLab, que es como toda la maquinaria, toda la infraestructura y sobre todo todo el equipo humano, que al final es lo más valioso que tenemos, ¿no? Dentro de… eso es así como el resumen. De lo que voy a hacer. Y luego quería enmarcarlo esto dentro de una cosa que escribí para cuando me pidió Maculada unas líneas, que era el tema de sintético y artificial, porque son dos conceptos que queremos… que a nosotros nos gustan mucho. Nosotros digamos que esto va a ser una especie de defensa directa y activa de lo sintético y de lo artificial. porque no por querer posicionarme en el lado malo o ser el elefante terrible de nada, sino porque creo que son conceptos que realmente son muy importantes en el desarrollo y en el diseño, sobre todo en cuestiones también vinculadas a ecología y sostenibilidad, y que en realidad hay mucho prejuicio a la hora de pensar o hablar en ecodiseño y el tema de lo natural, lo artificial y lo sintético. Entonces, ya os digo, va a ser una cosa muy cortita, pero lo que os quería explicar un poco es el concepto de… Por un lado, el concepto de sintético, que viene de síntesis. Lo sintético en realidad no es más que la composición de un todo a partir de la reunión de sus partes. Esto se traduce en una gran infinidad de productos y de agentes activos en nuestro día a día. Ese es un ejemplo así como un poco provocador, que es de las típicas proteínas estas que toman los deportistas, que son proteínas, si alguien hace deporte lo sabrá estos batidos estupendos con sabores maravillosos, que en realidad es esta proteína sintética que veis aquí abajo y que son productos que el cuerpo es capaz de asimilar con una cantidad de un 30, un 40, un 50, hasta un 90% de proteína pura a través de esos productos. Bueno, pues resulta que esas cantidades de proteína no existen en la naturaleza. No hay animal, no hay alimento que sea capaz de producir toda esa cantidad. Entonces, eso es lo que se consigue a través de los productos sintéticos, o sea, desarrollar como determinadas cosas a las cuales somos absolutamente incapaces de llegar. Otro concepto que lo explica muy bien es la síntesis musical. Si hay algún músico, sabrá de qué le hablo. Entonces, estos son, por ejemplo, los diferentes tipos de longitud de onda que tienen los sonidos y la síntesis musical es la producción de sonidos a partir de medios no acústicos. Es decir, normalmente son osciladores que a partir de alterar su frecuencia y su tiempo conseguimos una determinada vibración que nuestro oído percibe como sonido y con lo cual se transforma en música. De ahí los famosos sintetizadores, cualquier teclista o cualquier amigo que toque en un grupo o vosotros, todo el mundo ha oído hablar de los sintetizadores. Pues los sintetizadores, digamos, que son esos elementos que son capaces de producir música a partir de, como decía, de medios no acústicos. Entonces, eso supone una gran inventiva y sobre todo un infinito, o sea, se abre un campo infinito de producción. Cuando alguien inventa algo que no existe, realmente ahí ya los límites son los que el diseñador o el creador sea capaz de ponerle. Luego, por otro lado, está el tema del artificial. El tema del artificial es más claro, sobre todo aplicado a arquitectura y arqueología. Por un lado, casi siempre el tema de artificial se entiende como lo no natural, o sea, perdón, artificial es el antónimo de natural, es algo que no viene de la naturaleza. Y por una cuestión más social y de lenguaje, se suele entender lo artificial como sinónimo de hecho por el hombre. Esto no es del todo cierto, esto no es del todo cierto. En realidad, lo artificial es cualquier cosa, cualquier hecho, cualquier producto hecho con intención y propósito y que tiene la capacidad de transformar el medio. Esa es la definición exacta, más precisa, digamos, de artificial. De manera que esto amplía el espectro. Ya resulta que no solamente es el hombre el que es capaz de producir cosas. Los termiteros son una producción artificial. A pesar de que para nosotros, como es un ser vivo que trabaja con materia orgánica y de una manera, digamos, que más o menos automática por un instinto de supervivencia, nos parece que es una cosa natural, pero no lo es. Como tampoco lo son los panales de abeja. Es una construcción artificial. Puede ser más o menos ecológica, puede ser más o menos sostenible, puede requerir de más o menos esfuerzo. Pero son construcciones artificiales exactamente igual que las ciudades, que las casas, que casi cualquier producto que sea capaz de hacer el hombre, construir el hombre. Entonces, espero que me gustaría un poco que, digamos, como contaminaros con esa especie de interés que tenemos nosotros por lo sintético y lo artificial, sobre todo porque nos permite trabajar muy, muy, muy libremente dentro de esos conceptos que a priori están como un tanto castigados. También, como sabéis, los conceptos dependen de la época. En la ecología de los 70 estaba muy de moda, pero era muy de hippies y de reaccionarios, de gente así muy radical. Ahora no se puede entender nada que no sea ecodiseño. O sea, que digamos que las cosas van fluctuando. Pero al final los conceptos, las definiciones, es muy importante. Yo soy un gran amante del diccionario de la Moliner porque me encanta ir ahí a buscarlo y decir cuando hay algo que no tengo claro, siempre voy ahí y digo, pero vamos a ver, ¿de verdad esto de qué va? Y ya está. Entonces, esto sería un poco lo que se explicaba y digamos que esta es una manera de afrontar como trabajamos nosotros en la cual tenemos un desprejuicio como total. Ya os digo, respecto a lo natural, respecto a lo artificial, respecto a lo sintético. Esto lo veréis también por algunas cosas. Bueno, lo veréis que no tenemos ningún problema en trabajar con plásticos, no tenemos problemas en trabajar con colores, no tenemos problemas en trabajar con elementos feos. Nos entendemos en función del contexto. Lo que os voy a contar ahora es el jardín vertical de las naves de Tabacalera, que es el centro cultural que se hizo en el 2010, en Alicante, como inicio de un proceso de transformación, esperemos algún día, de quizás el edificio más importante de Alicante, que es este de aquí abajo, que es la antigua fábrica de tabacos, que es un edificio absolutamente maravilloso del siglo XVII y absolutamente destrozado, pero que, bueno, poco a poco parece que hay intención de rehabilitarlo y convertirlo en un gran espacio cultural para la ciudad. Bueno, la intervención es esta zona marcada aquí, yo no sé si se va a pasar… Ah, sí, sí, no sabía si veíais mi ratón. Es esta zona de aquí que, bueno, a partir de… no me acuerdo cómo se llamaba, nosotros los arquitectos le llamábamos el zapaterazo, ¿no? O sea, en el 2010 Zapatero decidió dedicar una gran partida de dinero para reactivar la economía porque estaba basada en el ladrillo, todas las constructoras, todos los arquitectos nos quedamos sin trabajo y entonces, cuando inició la crisis, en el 2008, y entonces, bueno, pues llegó el plan Renova o el plan Avanza, el plan no sé qué, el plan E, el plan E, que para nosotros siempre era zapaterazo, ¿no? Entonces, llegó el zapaterazo, uno de los zapaterazos a Alicante fue aquí, ¿no? Fue a esta zona de aquí, que, bueno, fue un encargo a Juan María Boix, el arquitecto, un arquitecto le encargaron la rehabilitación de estas tres naves para convertirlas, estas tres naves de aquí, para convertirlas en… Esto es un centro cultural, que es lo que son las cigarreras propiamente, esto es un almacén de todos los hallazgos arqueológicos de Alicante y aquí está el auditorio de la banda municipal. Entonces, todo eso se tenía que hacer con un presupuesto muy cerrado y en el módico tiempo de exacto de un año. O sea, te tenía que empezar la obra el 1 de enero y antes del 31 de diciembre o estaba acabada o no se podía facturar. Entonces, como entenderéis, es una situación como muy, muy, muy tensa, de hecho, y en mi opinión, no demasiado beneficiosa para los resultados, ¿no? Esta gente tuvo que hacer un proyecto de ejecución de tres programas diferentes, complejos, en poco menos de un mes, con lo cual lo que entregaron no era exactamente un proyecto de ejecución, era algo para conseguir la licencia. Y a nosotros nos llamó Juan María un poco para toda esta cosa que veis aquí fuera, ¿no? Y nos dijo, mirad, no hay presupuesto, no se puede hacer nada, pero como vosotros sois paisajistas nos gustaría que nos hicierais el paisajismo. Entonces, era, pero Juan María, ¿paisajismo a qué te refieres? Dice, bueno, pues poned unas plantas, ¿no? Poned un poquito de verde. Dijimos, vale, se llama jardinería, no paisajismo, pero no importa. Nosotros somos jóvenes, no tenemos trabajo y estamos encantados. Entonces, entendimos, empezamos a entender la idiosincrasia del proyecto, la dificultad a la que se enfrentaban y a nosotros nos gusta mucho eso trabajar con materiales rápidos, con materiales industriales, con cosas muy baratas. Y entonces, le hicimos una propuesta, le dijimos, Juan María, tenemos una propuesta para todo el tema del paisajismo, ¿no? De las naves. Dice, ¿qué te parece? Pues para nosotros no era paisajismo, era un tema de un problema de espacio público, ¿no? De poner plantas. Entonces, le dijimos, ¿qué te parece si nos encargamos de todo el exterior de las naves? Y dijimos la palabra mágica, de gratis. O sea, es decir, por lo que tú nos vas a pagar, por lo que nos ibas a pagar por hacer el paisajismo, pues bueno, nosotros, como nos interesa, como nos gustaría construir, como tenemos posibilidad, pues, encendemos la maquinaria y con eso hacemos todo el plan, ¿no? Naturalmente, con la palabra gratis, le pareció estupendo, maravilloso. Y aparecimos, bueno, aparecimos con esta propuesta, hicimos bastante rápido, en un mes, para todo el espacio público. Y, bueno, esto era un poco como el espacio con lo que nos encontrábamos y este fue como el fotomontaje que nosotros preparamos junto con aquella documentación, ¿no? Esa transformación en la que, como veis, principalmente es un tema de pavimentos de color, o sea, de hormigones de color, con un intento de intervención bastante vegetal. Y luego esta zona de aquí, que es la importante, que era una estructura metálica que Juan María iba a construir para albergar toda la maquinaria del centro, ¿no? Todo el aire acondicionado, todas las maquinarias, ¿no? Y esto, y él quería hacer aquí, pues, una fachada de lamas, ¿no? Pues, una medianera de casi 20 metros, dijimos, bueno, ¿por qué no en lugar de una fachada de lamas hacemos una fachada vegetal? Claro, entonces, el pobre hombre iba un poco desbordado, le dijo, vale, vale, diciendo, ya hablaremos, y me da igual lo que digáis. Hay fotomontaje, hay rueda de prensa, ha pasado mañana, me va estupendo. Entonces, claro, aquí es donde empieza ya la historia que es tanto rocambolesca, tanto divertida, ¿no? Resulta que al día siguiente de la rueda de prensa, en la cual estaba Juan María como arquitecto, el concejal, la alcaldesa y tal, aparece este titular, ¿no? Que dice, jardines colgantes para la fábrica de tabaco. Claro, Juan María se le ocurrió decir que una de las posibilidades que se estaban barajando era construir una fachada vegetal para tapar la medianera y la alcaldesa dijo, compro, ¿vale? Estaba muy, era en pleno bombazo del Cachaforum de Madrid y tal, y entonces era esa época en la que todos los alcaldes querían poner una fachada vegetal en su ciudad, ¿no? Y a pesar de que la intervención importante eran las naves de tabacalera, todo lo que iba a pasar, pues bueno, aquí se hacía gran hincapié en el tema de los jardines colgantes, que luego sería un jardín vertical y tal. Entonces, bueno, nosotros dijimos, bien, fenomenal, porque eso quiere decir que al final vamos a tener encargos, seguro que algo se va a hacer. Vamos, hubo la rueda de prensa, en 15 días aquello empezó, nosotros empezamos a ir, y en plan, qué emoción, qué chulo, qué divertido, qué bien, ¿no? O sea, y de una semana para otra, de una semana para otra, la evolución era de esta velocidad, ¿no? O sea, de esta imagen de aquí que habéis visto, en una semana, de repente, aparecía toda la estructura, o sea, era un ritmo bastante vertiginoso. Entonces, nosotros, bueno, estábamos felices con nuestra fachada vegetal, una fachada vegetal, luego lo veréis más claramente, es tapizar con plantas grasas una pared. Le íbamos pidiendo a Juan María que, por favor, por favor, nos hiciera llegar los planos de la maquinaria, porque como la maquinaria que expulsa aire muy caliente, pues las plantas delante no se pueden poner, o sea, teníamos que tener en cuenta, no era solamente hacer una fachada, sino que, en función de lo que iba allí, íbamos a tener que poner un tipo de planta, o huecos, cosas de ese tipo. Total, que el día de esta visita, en la cual estábamos muy emocionados, porque ya al fin se veía la estructura, nos dijo, ¿cómo? Dicen, no, 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 ¿no os habéis enterado? La maquinaria ya no va ahí. Dijimos, pero, vamos a ver, ¿cómo que no va ahí la maquinaria? ¿Dónde va? Dice, no, no, ahí al fondo, al fondo. Digo, ¿y todo esto? ¿Qué hacemos con eso? Me dice, pues un jardín vertical, la alcaldesa quiere jardín vertical. Y dijimos, pero vamos a ver, esto es un edificio. O sea, esto no es, o sea, esto es un edificio. No, dijo, no, 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 aquí va la fachada vegetal, y vamos, me la juego, o sea, vais a hacer lo que sé. Digo, nosotros, bueno. Y ahí fue cuando realmente, teniendo todo el proyecto hecho y dibujado, pues de repente, en poco menos de una semana, en un par de días o tres, tuvimos que hacer una nueva propuesta, ¿no? Que es lo que casi se ha construido, ¿no? Esta nueva propuesta, lo que consistía es en entender que esa estructura realmente era un edificio, no era solamente una fachada, no era un plano, sino que tenía una crujía, eran crujías de dos metros y medio, con lo cual variaba entre dos metros y medio, no, si lo digo bien, entre dos metros y medio y cinco, el edificio, y entendimos que era un edificio. Entonces, lo que, y como además no había presupuesto, lo que planteamos era una solución de este tipo, que consistía en forjar ese edificio, poner vegetación en contenedores, en macetas, con un riego por goteo como el de cualquier casa, el de cualquier huerto, y sobre todo, que se convirtiera en espacio público, que fuera transitable, claro, eso le gusta mucho a la gente. Y, bueno, esto que os estoy enseñando aquí son, como veis, son pruebas intermedias, ya de la vegetación, con el proyecto ya un poco desarrollado, y hago un pequeño inciso, esto es una cosa que a nosotros también nos gusta y que nos parece que es muy importante. A mí me interesa mucho la tecnología, son muy aficionados a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, a la programación, pero realmente la experiencia y también mi formación, que es totalmente analógica, hace que este tipo de trabajos, a medio camino entre lo digital, lo analógico, la producción industrial y la artesanal, a mí personalmente son las que mejor resultado me aportan, las que mejores cosas aportan. Y yo creo que Carlos también ahí, esa especie de cosa de lo artesano, trabajar artesanalmente con lo digital, luego lo volveré a explicar con el Fab Lab, pero tiene resultados como bastante sorprendentes y muy poco controlables, y, bueno, a nosotros nos gusta, ¿no? Pues, bueno, como os decía, en una semana cogimos e hicimos esa propuesta, hicimos esta maqueta para vender el proyecto al concejal, dijo, vale, de acuerdo, con todo a costar, muy poquísimo, muy poquisísimo, porque, claro, en realidad no era nada, era poner las plantas y ya está, que no era verdad. Nosotros sabíamos que luego iba a haber que cubrir un poquito las plantas, iba a... Pero, bueno, nosotros siempre somos de decir que sí, o sea, somos de esos que preferimos pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, mira, aquí como al final no hay dinero para nada, algo habrá, ¿no? Y entonces, bueno, esta era la propuesta, ¿no? De lo que nos imaginábamos, una estructura, pues, de 20 metros, de seis plantas, transitable, en las que, bueno, gracias al riego y a las plantas, pues, también iba a tener un cierto espacio, por ejemplo, para poder estar en verano, ¿no? Que en Alicante, igual que aquí, es muy extremo, ¿no? Además, esto es una fachada suroeste. Entonces, también es difícil el tipo de plantas. Y, bueno, y esto es un poco la propuesta, ¿no? Al final, aquella fachada vegetal que quería, nosotros la transformábamos en todo este zócalo y, lo que os decía, la maqueta explicaba esa especie de, lo que nosotros llamamos realmente un jardín vertical. O sea, la gente, o sea, profesionalmente, se le llama un jardín vertical a una fachada con plantas, ¿vale? Y nosotros es que preferimos hacer esa distinción entre lo que es una fachada vegetal y lo que es un jardín vegetal. Un jardín para nosotros es un espacio transitable en el que hay una relación y una experiencia con las plantas. Se pueden tocar, se pueden oler, puedes pasar en medio, las puedes pisar, no sé, ese tipo de cosas. Y, entonces, bueno, nosotros aquí, pues claro, proponíamos en realidad un jardín vertical, muy artificial, muy sintético, ¿no? Hecho de acero, de trámex y de contenedores de vivero, ¿no? La idea también era poder traer las plantas directamente del vivero en el propio contenedor y en un momento dado se cambian y se llevan, se cambian por otras. Estos ya son como los estudios de color que hacíamos con el muestrario de los policarbonatos porque, claro, al ser una fachada, como decía, suroeste y también por viento hay que protegerlo para que hay plantas más o menos que, o sea, no todas resisten igual el viento y el sol. Y, bueno, y de aquí ya, pues, bueno, conseguimos y queramos hacer nuestro proyecto de ejecución. Bueno, por el camino habéis visto que discusiones que no vienen al caso digamos que nos autodespedimos de lo que era todo el tema del espacio público y realmente la intervención que hicimos fue lo que era propiamente el jardín vertical, la ampliación de, bueno, lo que veis aquí es la ampliación de acera y el puente, la puente escalera de acceso, ¿no? Estos eran los planos de ejecución que eran planos muy sencillos. en realidad lo que estábamos haciendo es, o sea, era cambiar el uso de una estructura que nosotros le llamábamos el zombie siempre porque era un edificio que había nacido muerto, o sea, que en el momento se estaba construyendo y ya no tenía, ya había perdido el uso, o sea, era un booking dead total. Entonces, nosotros decíamos ¿qué hacemos con el zombie? ¿qué hacemos con el zombie? Entonces, era como la manera cariñosa, ¿no? la que lo llamamos en el estudio y, bueno, pues, el zombie poco a poco se fue transformando pues eso, en una especie de una estructura de colores capaz de albergar bastantes cosas, ¿no? Estos ya son planos finales y corregidos, es decir, no son las primeras versiones, lo digo también porque aquí ya se puede observar como cosas que por el camino nos íbamos encontrando con los recortes, ¿no? Que realmente era cuando llegamos allí y dijimos oiga, pero es que para que los menos válidos puedan acceder hasta esta planta de aquí, hasta la cuarta, necesitamos necesitamos que el ascensor llegue hasta arriba y nos dijeron sí, sí, no te preocupes ya buscaremos la manera pero ahora mismo no hay dinero ahora mismo lo que vamos a hacer es un ascensor de acceso estricto de hecho no lo querían hacer y les explicamos que como no había acceso para los menos válidos no les iban a dar la licencia entonces para poder acceder desde la calle que está a una cota de seis metros abajo se hizo este ascensor pero vamos, a priori este ascensor estaba hasta aquí, ¿no? y como veis también nos permitimos algún tipo de frivolidad ¿no? como plantar una palmera en el punto más alto y esto se suponía que iban a ser una o una gran pantalla de leches de nuevo Madrid del Medialab Prado estaba ahí presente en una visita que habían hecho les encantaba o algún sitio de predicción de cine algún tipo cosa de ese tipo y entonces bueno este es un poco el resultado y el tipo de documentos que nosotros generamos estos son los planos técnicos y esto era un poco la imagen final ¿no? ¿Uy? ¿Ha pasado algo? No sé ¿Ha desaparecido la imagen? Bueno era un render que hicimos cuando teníamos el proyecto y que bueno sí que se parecía a pesar de ser anterior se parecía bastante a lo que bueno a que el zombie iba a convertirse ¿no? que es en esta especie de icono de colorines ¿no? a nosotros nos gusta mucho mucho trabajar con colores de hecho nuestra casa al suelo es rosa verde y naranja nos gusta mucho trabajar con el color pero con el color como materia como un como un como un como un como un material más y os voy a dar un truco cuesta exactamente lo mismo pintar una cosa de blanco que de negro que de verde que de fucsia pues van a decir que no pero es mentira cuesta exactamente lo mismo y el blanco es un color igual de importante igual de maravilloso que el negro que el gris o que el verde fosforito igual son materiales maravillosos con los que trabajar y prácticamente gratuitos comparado con lo que es madera o cualquier tipo de construcción es un material muy 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 barato entonces bueno para nosotros también era importante digamos esta explosión de colores un poco con la intención de reactivar todo lo que era esta zona y abandonar ese aspecto un poco como gris marrón teja que tiene la ciudad de Alicante que es muy bonito si lo veis desde el castillo pero es muy continuo es muy monótono y nos parecía que era ya que alguien había construido un zombie de 20 metros pues por lo menos que se viera y que sirviera para algo aunque fuera para llamar la atención bueno aquí ya empezamos con lo que era la obra nosotros claro ya os digo pues eso íbamos muy ilusionados íbamos prácticamente a diario porque era una obra que os digo iba a una velocidad vertiginosa y luego iban pasando cosas divertidas aquí no sé qué ha pasado también hay algunas imágenes que no están saliendo no sé por qué perdonad este es otro punto muy importante lo que os decía el tema del color porque claro nosotros como habéis visto la maqueta que le enseñamos al concejal no era verde fosforito sino que era de maderita y los planos como son una línea pues no los pintamos verde fosforito porque sabíamos que tenía problemas y el fotomontaje que no habéis visto sí que era verde fosforito pero poco entonces nosotros podía ser verde o podía ser amarillo podía ser un poco gris podía ser una cosa así entonces llegó el día y dijimos ¿qué color? este le dimos la referencia y entonces era el jefe de obra ¿pero estáis seguros? nosotros sí sí, sí, sí en plan vale, vale entonces se iba venía el arquitecto Juan María oye Juan Carlos Natalín ¿estáis seguros? yo que sí, sí vamos a hacer la prueba de verdad evidentemente lo primero que no quieren hacer es esto que es una prueba y nosotros dijimos que sí, sí que es muy importante que tal que no sé qué siempre hay que guardarse una última baza que es la de abandonar el proyecto pero esa baza la tiene siempre del bolsillo pero hay que intentar no sacarla enseguida porque si no luego ya no te toman en serio luego ya veréis que pasan más cosas entonces bueno como la obra tenía mucha prisa mucha prisa mucha prisa y el material lo habíamos pedido pues hicieron el día anterior la prueba del Pilar que se ve todavía por aquí abajo y al día siguiente cuando fuimos a las 9 de la mañana ya estaba esto así ya, ya, ya ya, ya ya estaba sí, sí es que iba a una velocidad absolutamente vertiginosa y esto y esto lo pintaba este señor que lo vais a ir viendo ahora es bastante divertida era el pintor que, bueno así como veis con una grúa colgado de una cesta y con una pistola el hombre iba pintando iba pintando sin parar disculpad porque no sé por qué no están viendo estas imágenes bueno se ve es la estructura cuando ya empieza a estar pintada y luego este es otro punto ¿no? este es otro punto importante la constructora por definición lo que intenta además es una obra en la que los plazos son tan cortos y que además los puestos son tan ajustados todo lo que se puedan ahorrar mejor porque las obras tienen imprevistos esto es cierto o sea al final ellos son los malos y nosotros somos los buenos ¿no? pero no es del todo cierto en realidad todo el mundo está un poco luchando por por no hundirse ¿no? porque su barco no se hunda ¿no? con los proyectos entonces bueno esto de aquí que es una obra que nos encanta esto es un espacio maravilloso que tiene que no hay que hacer prácticamente nada y creo que lo acaban de inaugurar en la fábrica de tabacos que era la antigua sala de secado que es donde se pintó todo el trámex todo el suelo lo que eran los forjados del edificio ¿no? ahí intentaron por activa y por pasiva convencernos nos intentaron convencer nos rogaron nos lo llegaron a suplicar que por favor no pintáramos el suelo que era de acero galvanizado era un trámex de acero galvanizado entonces nosotros dijimos que no que era muy importante que era tremendamente importante y entonces conseguimos al final que nos lo pintaran no en fábrica que era lo que queríamos o sea de hecho cuando os digo lo de resistir es que esto se tenía que haber pintado en taller porque se pinta en taller no se pinta en un sitio con polvo pero en su estrategia de constructora ellos pidieron el trámex entonces pidieron el trámex dijimos tiene que pasar por el taller se tiene que pintar y el trámex apareció en la obra entonces dijeron es que ya está aquí es que no llegamos no nos lo podemos llevar son ese tipo de estrategias que ellos tienen y que también es importante decirte pues lo pintamos aquí pero se va a manchar llévatelo al taller es como ese tipo de para nosotros es muy importante resistir la resistencia es muy 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 importante esto es bueno pues ya el montaje y aquí es donde empiezan a pasar más cosas pasaron dos cosas trajeron el trámex trajeron el trámex a la obra en lugar del taller y luego al trámex le pasa una cosa que es que trajeron un trámex barato que no cubría que no daba para cubrir la luz de dos metros y medio con lo cual una vez pintada la estructura y el trámex de repente vuelve a aparecer vuelven a aparecer aquí lo veis vuelven a aparecer las soldaduras entonces empiezan a aparecer refuerzos o sea el trámex este tenía que ir de aquí a aquí era una pieza única pero es mucho más barato hacerlo la mitad entonces claro de repente empezaron a aparecer estas pues vigas refuerzos y bueno este señor de aquí lo vuelvo a presentar este señor era el pintor que lo vais a ir viendo como a pesar de que el pintor entra el último en esta obra entró el primero y no paró a donde hacerse cosas y el hombre estaba allí todo el día pintando estructura arriba estructura abajo y no había dinero que conste que no había dinero entonces bueno pues eso lo que os decía aparecen más soldaduras aparecen más soldaduras aparecen más soldaduras hay previstos cosas que no tal y el hombre pues seguía por ahí pintando como podía iba pintando se iba a la planta entonces abajo soldaban entonces acababa de soldar bajaba entonces ya sí era un continuo hacer deshacer era un continuo sí sí sobre todo el pintor estaba allí el pobre hombre vestido de verde de verde fosforito todo el día llegaba a las 9 de la mañana con el mono blanco y se va cada día con el mono verde y así y así pues no sé creo que entre 3 y 5 meses estuvo así el pobre hombre entonces bueno aquí se va viendo ¿no? se va viendo la estructura y se va viendo como van apareciendo aquí de nuevo bueno aquí de nuevo veis el señor soldador ya está aparece la entonces ya está pero entonces aparece la escalera también veis los refuerzos y bueno total que la obra va avanzando y entonces en un momento dado pasan este tipo de cosas de repente llegas y todo cambia ¿no? todo desaparecen desaparecen los cables empiezan a aparecer algunas cosas empiezas a pensar que aquello empieza ya a acabarse de verdad y bueno esta foto bueno la enseño siempre para que os deis cuenta este soy yo hablando por el móvil sin cascos sin botas sin arnés y sin valla de protección esto se supone que no hay que hacerlo pero es que este es el señor que controlaba ¿vale? y si él era el responsable de seguridad y salud y va así de campechano pues yo también y no solo eso sino que esto por ejemplo es una reunión de obra aquí está el encargado de obra está el aparejador que era el jefe de responsabilidad está Juan María que es el arquitecto está Natalí embarazada por cierto y yo pues haciéndoles la foto al equipo ¿no? entonces esto pues era una obra de esas que no hay que hacerlo pero es que aquí físicamente no tenían tiempo ni tan siquiera de poner vallas de protección ni cosas por el estilo ¿no? entonces ya íbamos todos con bastante soltura por los sitios con prudencia pero con bastante soltura ¿no? y bueno seguían apareciendo soldaduras ¿vale? seguían apareciendo cosas este es otro punto de inflexión también aquí no se ve bien pero bueno cuando ya estaba todo pintado y tal todo el zócalo este que es el que iba a tener una fachada vegetal pues estaba blanco y todo el mundo decía que estaba muy bonito y nosotros decíamos que no que va de verde entonces de nuevo hubo una discusión y en plan pero es que está muy bonito vino hasta la futura directora del centro decir no pero yo aquí con un artista vengo con un grafitero se inventaban cosas literalmente se inventaban cosas para intentar que no pintáramos pero nosotros decíamos que no que no y al final nosotros siempre jugábamos con dos cosas con el presupuesto y luego con el tema del tiempo o sea el tiempo que era una cosa que siempre va a la contra para nosotros nos iba nos iba de frente pues sabíamos decíamos bueno pues vamos a pensar de qué color la pintamos porque claro tantos colores entonces claro decían no, no, no vale, vale, vale venga, venga vamos a pintarlo de verde vamos a pintarlo de verde entonces era un poco ese tema de resistir aquí ya es cuando bueno parece que el hombre habéis visto que iba con mono y tal aquí ya llega verano van sin camisa ya seguían pintando y pintando y pintando los suelos puestos ellos seguían pintando y bueno por aquí sigue habiendo algunas soldaduras y bueno la cosa parece que empieza como a avanzar pero insisto seguían apareciendo como la historia de nunca acabar este era el señor que iba soldando iba pintor abajo y el soldador arriba esto era así siempre y bueno llegamos un poco ya a fin llegamos ya como al punto justo antes de construir las fachadas este es un pues eso los dibujitos de obra nosotros íbamos a la obra con nuestros planos nos sentábamos allí casi a diario y nos decían aquí no sé si lo leéis pone escalera afuera de repente es esta escalera no va ¿por qué? porque no va no hay precio vale pero por lo menos nos dejaréis cubrir con metraquilato toda esta sí, sí, sí luego los recortes nunca te los dicen todos de golpe y entonces bueno eso es pues eso nada íbamos allí se tomaban notas se quitaban cosas y entonces nos íbamos por la tarde al estudio dibujábamos y a la mañana siguiente aparecíamos con los planos esto también es otra otra de las cosas que se perdió por el camino el jardín vertical no está iluminado si alguien va de noche verá que no está iluminado no tiene ni un fluorescente ni uno o sea no lo parece pero es así y es una cosa yo os aseguro yo os aseguro que es bastante más barato iluminar con iluminaria industrial como lo íbamos a hacer que lo que pretendíamos era esta cosa de aquí de dar los patios que aparecen dentro y tal una cierta entidad que plantar la palmera porque veréis de repente un día llegamos y pensamos bueno tanto recorte tanto recorte no van a poner la palmera para los retratar la mil en realidad la palmera nos parecía una broma ¿no? era como y de repente nos llaman un día oye que está aquí la palmera no queréis ver cómo la colocan y nosotros ¿cómo? sí, sí, sí que está aquí que está aquí vamos corriendo llegamos llegamos exactamente en este punto o sea no llegamos ni a ver entonces ahora veréis pues bueno fue una cosa bastante ahí como chula y como un poco miedo porque era es más de una tonelada puesta en excentricidad en la parte alta de tal se colocó la palmera pero es que mirad la grúa que hace falta para colocar esa palmera yo claro nosotros siempre preguntamos oye ¿cuánto cuesta eso? entonces eso nunca lo sabíamos ¿no? pero os puedo asegurar que seguramente lo que costó alquilar y traer esta grúa para colocar esa palmera nos habría dado para que el ascensor llegara hasta las plantas de arriba seguramente o para que la gente pudiera acceder por la segunda escalera que nos quitaron ese tipo de cosas es bastante desesperante y luego con el tiempo pues bueno al final encuentras la gracia de la broma ¿no? llegó el día de los plásticos empezaron a aparecer las fachadas de plástico y bueno un poco ya se empezaba a ver lo que queríamos ¿no? de este edificio tener unos patios interiores ahí veis la palmera como una transparencia vertical de manera que al estar debajo también ves bastante y se empezaba a ver un poco a entender un poco el espacio de sombra de luz sombra y color que nosotros nos habíamos imaginado ¿no? cuando estábamos trabajando y bueno son todas estas imágenes son todo ya os digo fotos de obra ¿veis? como veis esta es la escalera de acceso que se quedó sin su cubierta de tranquilato y lo mismo no había dinero pero de repente 31 de julio o sea cuando no hay que plantar absolutamente nada aparece un camión de Gerona que viene con una fachada vegetal nosotros pero pero no hace falta si es que no sí, sí, sí es que la alcaldesa quiere la fachada vegetal entonces bueno pues nada pues se pone entonces la fachada vegetal en realidad estas fotos las enseño muchas veces porque para que se vea también la tecnología de las fachadas vegetales es una tecnología bastante más sencilla de lo que parece en realidad no es más que un contenedor con sustrato al que se le ponen plantas grasas de crecimiento lento y muy resistentes y que bueno y que luego que llegan así o sea como veis se apoya un pal encima del otro se planta allí mismo se repone y bueno y en realidad se cuelga como el que cuelga un cuadro y luego pues esto es el tipo de tecnología de riego automático que lleva o sea es una cosa realmente y esto de nuevo es un poco para desmitificar esa cosa como de de esos inventos maravillosos de las fachadas vegetales o tal o sea esto es algo bastante bastante o sea que alguien un poco mañoso en casa lo puede hacer o pensando un poco y tal y con una tecnología bastante de ferretería se puede llegar a conseguir una fachada vegetal que como veis llega así y bueno con el tiempo acaba cogiendo un cierto aspecto y esto es pues bueno el día del montaje pues el tapiz de este vegetal que luego veréis que como es una fachada suroeste pues no resiste demasiado bien y entonces bueno llega el día de las plantas esta es Natalí ya bastante más embarazada las dejan de cualquier manera y nosotros pues bueno da igual no nos importa también somos capaces de mover plantas porque para que estuvieran colocadas donde nosotros queríamos porque había plano de colocación pues bueno nosotros con un amigo que nos había venido un amigo colombiano había venido a visitarnos le dijimos ¿quieres ver la obra? ven y lo llevamos a mover a mover plantas ¿no? el encantado el encantado claro como sea arquitecto o sea cualquier arquitecto ir durante la obra es chulo ¿no? es muy chulo ir entonces bueno pues ya ahí digamos que empieza a aparecer y entonces ya esto era un poco lo que bueno pues nosotros colocando las plantas pues más o menos al final se empezaba a ver lo que ha acabado siendo ¿no? esto es un poco pues eso el aspecto desde dentro y digamos la experiencia que nos habría gustado que tuviera cualquier visitante porque esto como os decía era una cosa que no nos enteramos que no era visitable exactamente hasta el día de la inauguración no nos lo dijeron nunca ¿no? y bueno entonces esto es bueno ya os digo algún día si queréis ir yo puedo conseguir que se os salga la puerta pero pero bueno y entonces bueno ya más o menos y todo esto llega también un día que para nosotros los arquitectos es importante ¿es visitable? no, no no es visitable ¿no? es un espacio ¿es? ¿eh? ¿de lo aguardo? indefinidamente por ahora o sea no el edificio no es no es visitable o sea es no es transitable no se puede acceder ¿está ahí? ¿está ahí? yo tampoco lo sé hombre ¿perdón? yo os puedo llevar a ver sí, yo he hecho visitas pero que es una pena porque es un espacio en el que a ver vamos nosotros nos imaginábamos perfectamente un día a las seis o las siete de la tarde en la planta quinta leyéndote un libro viendo aquello ¿no? viendo la ciudad o sea es que no es que es gratis todo lo que tiene aquello es gratis no hace falta hacer nada y hombre no por las cosas de la seguridad por el tema de la accesibilidad por el tema de la iluminación claro piensa que no tiene o sea seguridad sí que la tiene porque la preveímos pero no tiene accesibilidad para mínimos válidos porque no hay ascensor y no tiene iluminación es que ya solamente por esas dos cosas ya ¿cómo es el proyecto que hay? ¿hay un proyecto que hay en Turing que es como un jardín que también hace una estructura parecida pero es ¿de andamio? ¿de andamio? también como estructura sí como tipo es alucinante y pues está en la planta séptima y está allá arriba es un concepto así como similar y muy importante lo que tú dices para estar aquí tú vas ahí la gente va ahí debajo de un jardín que puedes mandar y por encima también puedes andar y dentro pues no lo que pasó pero sí ya os digo nosotros es que además de hecho el jardín funciona en el sentido de que tú vas en julio o en agosto y ahí dentro hay entre 3 y 4 grados menos de temperatura y es suroeste pero entre las plantas y la humedad o sea entre la humedad de las plantas y del riego baja mucho la temperatura se crea un microclima se crea un microclima ¿cómo se maneja la cuestión del riego si casi no hay así ni electricidad ni nada bueno pues es justo mira es justo una foto que he quitado pero hay un cuadro técnico en el que nosotros ahí hicimos una pequeña inversión que es bastante sencilla es un cuadro técnico que tiene bueno tiene unas válvulas que cada una sobre una planta o sea es bastante sencillo es como el riego por goteo normal de cualquier instalación pero con una pequeña bomba y lo que pasa es que esa bomba está controlada a distancia o sea pusimos una es una en realidad una especie de batería con conexión wifi de manera que parques y jardines de Alicante desde la oficina desde el ordenador pueden controlar el riego el boteo y es una cosa y no es nada caro ya os digo es una la bomba la necesitas siempre que tienes que subir agua necesitas una bomba pero bueno eso sí que era importante el tema este que te permite es un programita que tú programas y dices de tal fecha a tal fecha tanto goteo y además por plantas como las plantas son diferentes en cada una pues hay diferentes goteos en función de la planta lo puedes controlar muy bien eso eso es muy sencillo se usa para jardines normales y corrientes no es nada así pues bueno como os decía aquí llega un día en el que ya al fin ha acabado y llega este señor que es que bueno que Carlos también lo conoce que además de fotógrafo es amigo que es David Frutos que es un fotógrafo maravilloso de arquitectura pero como yo le digo es sobre todo es un gran prestidigitador o sea no es un gran mentiroso porque él no cuenta mentiras pero lo que él cuenta digamos que es una fantasía muy chula todo el mundo todos los arquitectos sabemos que cuando llega David Frutos con su cámara y hace sus fotos de repente todo aquello pues como el prestidigitador todos sabemos que cuando alguien levita en realidad hay un truco o sea todos pero no dices el mago es un mentiroso no es el truco es la magia pues David es el mago David es el mago de la arquitectura entonces ahí ahí es cuando empiezan a aparecer cuando de repente todo aquello coge una presencia ¿no? unas fugas imposibles unos alzados imposibles perfectos ¿no? y bueno son unas imágenes como que a uno le llenan de satisfacción que son a las que realmente son a las que digamos que por educación ¿no? por educación cultural es a las que llegamos cuando tú estás estudiando la carrera tú vas a visitar edificios pero la mayoría de edificios los conoces porque los visitas en las revistas ¿no? o sí en las visitas o en los blogs en el mejor de los casos entonces todas esas fotos son fotos de fotógrafos luego nunca 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 son como la realidad pero también es cierto que nunca en una fotografía va a ser igual que la experiencia de visitar un edificio o un espacio ¿no? entonces está siempre ese juego ¿no? entonces bueno pues lo que os decía esto es un poco lo que se puede ver allí ahora y esto es un poco pues lo que se pierden los transeúntes ¿no? que podrían haber subido los ciudadanos que podrían haber subido a ver como el edificio ¿no? y como os digo esto bueno las fotos de David que no no hay ningún movimiento social que esté reclamando la justamente la usabilidad de este edificio porque si estamos tendiendo a a que sea en el plano social y que todo lo que se invierta en en lo público sea interactivo y de repente que se clausure esa posibilidad me parece mega absurdo es absurdo y te diré más yo hay una cosa que es un dato que yo siempre uso cuando hablo con mis amigos sobre sobre cuestiones de activismo social que yo siempre lo pongo en Alicante no hay ni más una casa ocupada y que yo sepa no ha existido nunca una casa ocupada no es que yo sea un especial defensor de las casas ocupas pero eso para mí es un dato importante de un síntoma del compromiso social ciudadano alternativo reivindicativo cero que con el que te encuentras o sea digamos que por parte de las instituciones hay una resistencia ciudadana prácticamente igual a cero y yo creo y yo creo que la resistencia siempre es buena o sea aún en el mejor de los casos o sea creo que cualquier cualquier agencia cualquier cosa que política que tenga poder y tal necesita de una oposición y de una resistencia que no quiere decir que haya que salir con un teléfono de la tof pero pero que sí que es importante que haya siempre un contrapunto que haya gente que de repente ponga en cuestión si lo que se está haciendo si está bien o está mal entonces yo esa pregunta también me la hago de hecho nosotros planteamos ahora lo veréis en el vídeo planteamos planteamos hacer unos talleres con participación de asociación de vecinos y tal para dotar de uso el edificio se nos ocurría muchas cosas desde pequeño vivero de artistas para gente del barrio a talleres de jardinería a muchas cosas decir vale de acuerdo no tiene acceso público pero sí que puede tener un acceso controlado grupos que vayan a hacer determinadas actividades creo que sí que sí que qué bonito que hoy van a pensarlo y que a ver cómo lo hacíamos vamos y ahí y ahí seguimos y nos quedamos en manifestación hasta que nos lo dé bueno y esto es un poco vamos esto es un poco ya un año después os acordáis que Natalí estaba ahí embarazada bueno pues esta es Lulú ya tiene un año y para que veáis un poco el aspecto de la famosa fachada vegetal que querían pues es un poco así de tristona y bueno al final digamos lo que sí que nos gusta y con lo que nos quedamos un poco es con esa especie de reactivador urbano en el que se ha convertido el centro y todo este espacio así que es verdad que es un sitio como final de referencia y bueno al final uno siempre se tiene que quedar un poco con las cosas buenas ya os digo las plantas no están muy bien regadas esto no está demasiado bien cuidado por aquí se ve algún muerto pero bueno da igual está y en realidad lo que nos queda también es pensar que desmontar esas macetas y ese riego automático en un día desaparece o sea eso también la reversibilidad es una cosa que para nosotros es muy importante pues la pantalla la pantalla de cine se convirtió en esto en un panel en el que hay estos vinilos ahí se quedó ahí se quedó ¿cómo? sí bueno pues esto y ahora os voy a enseñar a ver si lo he conseguido si no me he quedado sin batería os quería poner un vídeo muy rápido que hicimos que justamente explica explica así el proceso explica el proceso y también sale esa especie de reivindicación que os decía al principio esto es cuando eran cuando era se suponía que iban las máquinas aquí así Gracias por ver el video. 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 Hay que cambiar esa situación. Sí, porque es bastante sencilla. Bueno, lo que os voy a contar ahora, estos dos proyectos ya los voy a contar más rápido, con menos imágenes y tal. Esto es, lo que os voy a contar, esto es Suri, que es un sistema de vivienda o de refugio, más bien. No tiene por qué ser vivienda para situaciones de emergencia. Y os voy a contar un poco la historia porque es interesante ver de dónde viene. Como os digo, es un encargo que nos hace una constructora de Alicante a raíz de una experiencia. Ellos, como muchos otros técnicos, cuando hubo el terremoto de Lorca, pues fueron allí a ayudar. Uy, ah, no, eso no soy yo, vale, vale. Perdón. Entonces, bueno, fueron como muchos otros técnicos a ayudar, porque ellos son expertos en rehabilitación y tal. Y, bueno, pues nada, se pusieron allí a trabajar mano a mano con los técnicos de allí. Se encontraron con este tipo de situación, ¿no? Si alguno fue durante lo del terremoto, es una cosa bastante impresionante. De hecho, creo que todavía hay gente viviendo en tiendas de campaña a día de hoy. O sea, porque hay situaciones complicadas como el jardín vertical, pero me parece mucho más punky que todavía haya gente que no tenga vivienda en Lorca. Vamos, esto es primer mundo y estamos a no sé cuántos kilómetros. O sea, que... O sea, que va a ser con la boca pequeña porque parte de responsabilidad yo creo que tenemos todos, ¿no? Entonces, bueno, ellos allí resulta que conocieron, se hicieron muy amiguetes de Bomberos sin Fronteras. Y entonces, poco tiempo después pasó también el terremoto de Tahití. Entonces, los de Bomberos sin Fronteras, que creo que son de aquí de Murcia, dijeron, oye, ¿por qué nos venís? Y también fueron, ¿no? También fueron. Entonces, ahí ya, digamos, que acabaron de... Ahí entraron en contacto con la gente de la ONU, que se dedica... Son casi los primeros que llegan cuando hay una situación de emergencia, cualquier tipo de catástrofe natural, lo que sea, son de los primeros que llegan. Y, bueno, como la ONU necesita proveedores y la ONU necesita técnicos siempre, pues dijeron, oye, esto de los campos... Ellos preguntan, oye, ¿y esto de los campos y tal? Entonces, ahí fueron... Esta gente de la ONU los llevó a visitar los campos de refugiados de Líbano. Son campos de refugiados palestinos que llevan la friolera de 64 años, si no me equivoco, ¿vale? Que es desde la Primera Guerra. Gente que hace... O sea, evidentemente hay gente que ha nacido, ha vivido y ha muerto en un campo refugiado, o sea, expatriado. Son gente que no tienen pasaporte, son gente que no tienen identidad internacional. Pero al margen de eso, como os digo, han nacido, crecido y muerto viviendo en tiendas de campaña. ¿Vale? Que son estas de aquí, que son las típicas de Acnur, las típicas de Cruz Roja, ¿no? Que es el principal proveedor. Que sí, que son grandes, que son jaimas, que la gente tal, pero son tiendas de campaña y casi siempre viviendo en situaciones extremas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ellos como buena constructora detectaron una posibilidad de trabajo que consistía en eso, ¿no? De repente se plantearon por qué no desarrolla, por qué no hay un prototipo, les preguntaron a la gente de la ONU, por qué no hay un prototipo para situaciones de emergencia. Entonces, claro, hay problemas de logística, hay problemas de montaje, hay veces, muchas veces, aunque sean zonas de emergencia, la situación política no permite un despliegue natural y normal de gente para técnicos para que puedan construir campamentos. Entonces, son una serie de requerimientos que son muy básicos y muy tontos, pero que es que dificultan que no haya prácticamente nada que no sea una tienda de campaña que se pueda montar, ¿no? En poco tiempo, de una manera organizada, por gente que no es técnica, sin recursos y en una situación, además, de mucho estrés, ¿no? De mucho estrés y de mucho descontrol, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí nos llaman a, hicieron unas primeras tentativas y se dieron cuenta que, bueno, no eran capacidades y nos llaman a nosotros un poco para desarrollar el proyecto, ¿no? Y que, sobre todo lo que es, parece un contenedor y tal, pero sobre todo lo que es, es un sistema, es un sistema modular, transportable, ampliable, ¿vale? Que es esto de aquí, como veis, es una… luego os lo enseñaré mejor, en realidad, Suri lo que es es exactamente un módulo, es este módulo, que es un módulo que no llega a los 100 kilos, de manera que entre dos personas se puede transportar y montar, ¿vale? Casi toda la patente, casi todo el desarrollo está aquí, en este tema de aquí del fuelle, llega así, plegado, como un poco tecnología IKEA, se abre, está en todas las partes y, bueno, entre dos personas lo levantan y se abre y, o sea, lo he probado, ¿eh? Está testeado, no es cuento chino, o sea, realmente, entonces ahí también hay un trabajo importante para hacer toda la estructura en plástico, para que sea muy ligera, que no fuera metal ni fuera madera. Bueno, hay toda una serie de trabajo ahí de laboratorio, en el cual la Universidad de Alicante ha hecho un trabajo importante y luego, bueno, pues eso, es un sistema muy ligero, que luego pues se rellena, tiene una doble piel, que además se rellena con lo del sitio, con lo que hay en el sitio, hay que dar estabilidad, entonces con cascotes, con arena, con cemento, con lo que quieran, ¿no? Se rellena y es lo que le da soporte de estabilidad. Ahora, nosotros hemos participado de dos maneras, ¿no? Por un lado, por un lado hemos participado, como a ver el estudio, desarrollando lo que es el prototipo, tanto la patente como luego el primer prototipo, y luego también con ese doble papel que tengo yo, había un tonas partes complicadas de hacer, que tenían que ver con todo el pliegue y con todo el cálculo, porque claro, cuando trabajas con retromoldeo, con todo este tipo de plásticos de inyección, es una cosa que a los arquitectos se nos escapa, ¿no? Es una cosa que va por milímetros, hay unas tolerancias, o sea, no tenemos ni tan siquiera software adecuado, ¿no? Entonces, bueno, ahí realmente entró en juego el FabLab, que en el FabLab somos expertos en diseño paramétrico y sí que es un tema que nos permitió trabajar con mucha precisión, ¿vale? Y entonces hicimos tanto el desarrollo, sobre todo el tema de la piel, como los primeros prototipos. Esto es lo que veis aquí, es un suri, o sea, un suri, que es un módulo desmontado, ¿no? Y a pesar de que sea una maqueta, se hizo con plástico y se hizo con los materiales lo más parecido posible a lo que es la realidad y sirvió para algunas primeras pruebas de testeo de cómo iba a ser aquello, ¿no? Esto es una maqueta escala 1.20, o sea, es así, pero ya empezaba, o sea, sí que servía como primer pre-prototipo, digamos, ¿no? Porque es una maqueta. Y bueno, y estos sí que ya son las construcciones, pues estos ya son los primeros prototipos en taller. Que todo esto, como os digo, está hecho una fábrica de avilés, que fabrica sobre todo la estructura, y luego el montaje son dos personas, dos personas que están ahí en la nave y que están montando y desarrollando como todas las piezas, ¿no? Y bueno, las posibilidades de uso que tiene, pues como casi cualquier sistema modular, ligero, y luego también otra cosa que están intentando conseguir es que sea barato, que sea muy barato. No recuerdo el precio, pero diría, no recuerdo bien el precio, pero diría que el precio de un módulo, no sé si os rondaba, o se estaba intentando que fueran 600 euros o que fuera por debajo de 1.000 euros. Para que os hagáis una idea, si vais al Leroy Merlin, un armario de jardín, un armario estos de exterior, de estos de doble puerta para guardar cosas, de terrazo de jardín, cuesta entre 800 y 1.000 euros. O sea, os lo digo porque a veces lo dices, dices, ostras, si un módulo vale 1.000, 3 son 3.000, ostras, es una pasta. No, no, es baratísimo, es baratísimo. Lo digo en serio. ¿El material? Principalmente es plástico, principalmente es plástico, no me lo sé. Yo es que, ahora os lo cuento, porque yo justo no estaba en la parte de producción, entonces, bueno, posibilidades de uso, yo qué sé, campamentos, situaciones de emergencia, hospitales, situaciones de camping, situaciones de ampliación de vivienda, los famosos contenedores de colegio temporal, refugio de alta montaña para investigadores, o sea, tiene una infinidad de usos. Tiene una infinidad de usos. Y, bueno, y un poco, y esto es un poco, pues eso, la puesta de largo, cuando presentamos el primer prototipo que se presentó ahí en la Volvo, en la salida de la Volvo en octubre, en 2 de octubre, en Alicante, fue un poco la puesta de largo. Y, bueno, esto es un poco, bueno, compraron este dom, y aquí veis, aquí ya veis uno, y aquí un poco se ve ya uno montado. Esta fachada no es, esta fachada es una maqueta, la fachada sí que hay que reconocer, es lo único que todavía estaba en desarrollo, ¿vale? Pero lo otro sí que ya es bastante el sistema, y, bueno, aquí veis el tema, que aparte del tema de las pieles, todo esto va con velcros, o sea, que se ponen y se quitan unos velcros de alta resistencia, y ya está, ¿no? Y esto es un poco el aspecto interior, así, un poco mono, porque es para la exposición, pero es un poco el aspecto interior, con lo cual esto, además, claro, evidentemente responde a la… Ahí está muy bien porque trabajamos con la unidad mínima que establece la ONU para considerarlo refugio de emergencia, que es que tiene que ser para una unidad mínima, que es una pareja con un niño, tiene que tener aseo incorporado y, bueno, y tiene unas medidas, tiene unas medidas de dimensiones, y eso fue lo que a la hora de arrancar, pues, claramente marcaba el primer módulo, ¿no? Voy a dejar que os enseñe, porque también os quería contar otra cosa, o sea, un poco la página, sobre todo, bueno, esto es la página, como os decía, para nosotros es, sobre todo, es un sistema, aquí está bien explicado, y esto también os lo cuento mientras lo vais viendo, porque tiene que ver también como con, bueno, pues, yo creo que un poco lo que pasó con Carton Lab, ¿no? O sea, como un despacho de arquitectura, ¿no? Como es Mo, se transforma también en una empresa de emprendedores, creativos, diseñadores con cartón, que a priori un arquitecto no trabajaba en cartón, ¿no? Y yo, pues, bueno, por mi afición a la tecnología y a las redes y tal, pues resulta que en Suri no solamente hicimos lo que es la producción, ya os digo, yo no estaba, era Natalí la que llevaba todo el equipo de producción, tanto de obra como de diseño, y yo lo que he hecho es toda la parte de comunicación, comunicación, desarrollo e imagen, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho, no solamente, o sea, como digo nosotros, es Barbarella con diseñador gráfico, Barbarella con el programador, o sea, no nosotros, ¿no? Pero que hemos montado un equipo súper multidisciplinar en el que hemos acabado de diseñar el logo, decidir la imagen corporativa, porque Subicata Systems es la empresa que se ha creado para comercializar el proyecto, pues desde el logo, la imagen gráfica corporativa, el diseño de la página web, las redes sociales, todo eso es lo que he estado llevando yo, ¿no? Con el equipo, ¿no? Entonces eso también, bueno, tiene que ver como con estas cosas que hay, perdón, que esto es lo que quería enseñar, tiene que ver con esas cosas como de, bueno, de reinvención en estados de crisis, ¿no? Como la que hemos vivido y, bueno, pues no hay obra, pues hay que hacer un prototipo encantados, y además hay que hacer páginas web encantados, y además hay que, pues encantados, ¿no? Porque al final lo que nos hemos dado cuenta es que lo que se nos da bien, y yo creo que es extensible a casi cualquier diseñador, lo que se nos da bien es pensar, más que resolver. Resolver problemas europeos. Sí, pensar. Luego al final hay expertos programadores, hay expertos en diseño, hay expertos en diseño gráfico, hay expertos en programación de webs, hay expertos de todo, ¿sabes? O sea, hay gente que son auténticos expertos, entonces no hace falta, no hay más que entenderse con ellos, ¿no? Esto es lo que quería enseñar por el montaje, porque aquí está bien explicado lo mismo, ¿no? Cómo explicar este proyecto en una página web es un proyecto, o sea, es un proyecto en sí mismo, como arquitecto, ¿eh? Como para decir, esto lo tiene que entender el tío de la ONU y lo tiene que entender alguien que se quiere comprar el módulo para ampliar su casa, ¿no? Como os decía, veis, esto es el módulo, viene plegado, se despliega el suelo que venía en el paquete inicial, los zócalos, que es un zócalo técnico y que rigidiza a la vez, perdón, los lucernarios, la cubierta y acorde, y este ya es suri, este ya es un suri, ¿no? Y luego ya, si quieres poner dos o tres, con llave allen, está diseñado para que con tornillos, llave allen, se empalman y ya está. ¿Qué dimensiones tiene el módulo? Bueno, pues, te lo digo ahora mismo, porque yo digo de cabeza y luego, bueno, llegan las fachadas, te lo digo ahora mismo, está aquí, mide dos sesenta y siete por dos noventa y cuatro, esto es lo que mide, y abierto creo que era uno cincuenta, uno treinta, perdón, uno treinta, ahí lo tienes. Bueno, transporte es lo mismo, también están, o sea, por un lado estaba la ONU, por otro lado estaba también un tema muy importante, que es el tema del contenedor de barco, ¿vale? Casi todo, una cosa que descubrimos, porque al final no sé por qué, pero casi todo en este mundo se mueve por barco, no se mueve en avión, en avión nos movemos las personas y poco más, y los paquetitos, pero casi todo se mueve por barco. Entonces, todo este tema de Wire, no sé si habéis visto de Wire, la segunda serie, ¿no? El puerto, es importantísimo, los puertos, las ciudades, que son importantísimos, las terminales de contenedores, y es importantísimo saber cómo funciona un contenedor, cuánto mide y cuánto cabe dentro, importantísimo. Mucho más que camiones, porque camiones hay cien mil modelos, y aviones también, contenedores, no. Bueno, esto es lo que os decía, el montaje, bueno, esto es una pieza que no se ha desarrollado, pero también permitía hacer otro tipo de configuraciones, de campamentos, ¿no? Este tipo de fuelle, que no sé si algún día lo desarrollarán. Esto es lo que os decía, que bueno, es un trabajo también bastante importante de cargas, que se ha hecho para estudiar el plástico, las deformaciones, todo esto, porque hacer una estructura en plástico tiene tela, tiene bastante, bastante tela. Pues bueno, esto es lo que hasta aquí un poco, el tema es URI, y ahora, muy rápidamente, a ver, llevo una hora, os cuento ya finalmente un poco el Fab Lab, ¿vale? Porque yo creo que también os interesa... Sí. Tengo tiempo, ¿no? Sí. Bueno, diez minutos. Vale. No, lo cuento rápido. Mirad, el Fab Lab, para definirlo así en plan un poco molón y en plan un poco provocativo, para nosotros es un lugar en el cual se puede fabricar, somos capaces de fabricar casi cualquier cosa. Y por casi cualquier cosa, quiero decir casi cualquier cosa. O sea, es decir, somos capaces de construir una nube negra que flota, ¿vale? Esto es un poco una broma, ¿vale? Pero este cacharro de aquí está realizado por dos de nuestros becarios y era su proyecto final de carrera, ¿no? Y, bueno, ¿qué es un Fab Lab, ¿no? Un Fab Lab tiene esta pinta, tiene esta pinta y este no es nuestro Fab Lab, es mucho más modesto, pero esta es una imagen típica de la Fab Foundation, que se utiliza mucho, en la cual lo que hay principalmente son personas, máquinas, las máquinas son muy importantes, ¿no? Los humanos y los no humanos son igual o más importantes que los humanos. Hay programadores y luego hay mucho ensayo-error, mucho ensayo-error y mucho autoaprendizaje, ¿no? Y luego, bueno, este hombre de aquí lo que representa en principio todos los Fab Labs, estamos conectados por Skype y en cualquier momento puedes llamar a cualquier Fab Lab del mundo para hacerle cualquier consulta, ¿no? Esto es más o menos, esto es la teoría. Entonces, como se ha avanzado ya, el Fab Lab es una red internacional de laboratorios de fabricación digital que están interconectadas y todo esto es de donde nace, ¿no? O sea, ahora mismo está gestionado, o sea, digamos que el alma es una cosa que se llama la Fab Foundation y esto nace así muy rápidamente, lo explicaré porque es chulo y es muy fácil de entender. En el año 2000, cuando este señor, que es Neil Wersenfield, que es el gran gurú de los Fab Labs, para nosotros es como, son nuestros trip jobs o más, ¿no? Para Apple. Entonces, este señor trabaja en el MIT y dentro del MIT hay un laboratorio que es el Centro de Atomos y Bits, que es, el MIT es muy prestigioso a nivel de investigación y dentro del MIT, el Centro de Atomos y Bits seguramente es el laboratorio con más prestigio de todo el MIT, con lo cual quiere decir que es el laboratorio que más recursos tiene y que más recursos tiene, quiere decir que es el que más presupuesto tiene. Y entonces, este señor en el año 2000 se plantea una cosa en la que se pone un poco pragmático cuando está allí con sus compañeros y tal, se dedicaba principalmente, como su nombre dice, a Atomos y Bits, a desarrollar moléculas y a desarrollar como, bueno, pues un poco otra vez, como una producción sintética de un mogollón de cosas que, como dice él, llevaba muchísimo trabajo, una infraestructura brutal, un trabajo de gente de primerísima línea trabajando durante uno o dos años para conseguir moléculas y cosas que no servían prácticamente para nada, en el sentido más que para la propia investigación. O sea, ellos iban produciendo, produciendo y decían, bueno, ya servirá, ¿no? Pero hemos conseguido que el cambio con el no sé qué haya generado no sé qué molécula, ¿no? Que ya veremos para qué sirve, ¿no? Pero se dedicaban a eso, ¿no? Era una especie de investigación autista. Entonces, este hombre así, como muy pragmáticamente, él es ingeniero, en el año 2000 lanza una especie de reto, es el director del centro, o sea, es el director del centro de Atomos y Bits, entonces lanza un reto a su laboratorio, a sus compañeros, dice, ¿y si cogemos estas máquinas y este conocimiento que nosotros tenemos y lo ponemos en manos de la gente a ver qué pasa? Y en plan, hombre, no, no, tal, ¿no? Y entonces, ahí es donde nace el primer Fab Lab. Entonces, deciden constituir una cosa, que es una pequeña habitación, al que llaman Fab Lab, laboratorio de fabricación, meten a un par de técnicos, meten a un par de máquinas, ¿vale? De las que usan ellos, de esas que a ellos seguidas se les quedaban obsoletas y tal, pues en lugar de tirarlas las reutilizan y dicen, señores del mundo, o sea, el que quiera venir a desarrollar aquí un proyecto, el que necesite algo, pues estamos aquí, ¿no? Entonces, como os digo, se va pasando en el año 2000, en el año 2001 ya hay cinco Fab Labs en el mundo, ahí está el del MIT, hay uno, aparece uno en Oslo, aparece uno en Nigeria y aparece otro en Jamaica, o sea, aparecen cinco, ¿no? O sea, de repente se multiplica y bueno, del año 2001, de esos primeros cinco Fab Labs, ahora nosotros dejamos de contar, en febrero del año pasado, dejamos ya de contar, porque la Fab Foundation ya no lo cuenta, pues ellos no lo cuentan, nosotros tampoco, había aproximadamente unos 200, no, unos, sí, unos 165, os hablo, pero van creciendo a una velocidad bastante exponencial, ¿no? Bueno, repartidos entre más de 34 países. Y en España, esto ya es bastante antiguo, en España, ya os digo, en febrero había unos 13, había unos 13, nosotros ya estamos aquí, Alicante, Valencia, Barcelona, es un poco el primer Fab Lab, León, en Madrid hay dos o tres, ¿vale? Y luego están los de Portugal, en Sevilla, en Sevilla somos muy amigos con Fab Labs Sevilla, porque también son arquitectos. Fab Labs en realidad, lo que os digo, es un espacio en el que hay máquinas, hay máquinas semiindustriales, manejadas por personas que no pertenecen a la industria, como somos nosotros, ¿no? Y, bueno, y es eso, y entonces lo que hacemos es poner principalmente tanto el conocimiento que tenemos, como os decía antes, por ejemplo, con Suri, el tema del software paramétrico, como la maquinaria a disposición de proyectos, de proyectos de lo que sea, lo que sea, ¿no? Entonces, esto, bueno, esto se inició, es un proyecto que en realidad iniciamos Miguel Mesa y yo, un compañero, como una cosa que se llamaba el LAC, que era el Laboratorio de Arquitectura y Computación, que antes has nombrado, que era el que teníamos la intención de contaminar o introducir el tema de programación en arquitectura, porque no estaba ni bien visto ni se utilizaba, pero nosotros vimos que internacionalmente sí. Aquello se convirtió en el LIPS, que era el Laboratorio de Innovación en Prototipado Singular, que fue el origen del Fab Lab. Entonces, ya luego después de un año de papeleo y de exámenes y tal, pasamos el filtro y entonces ya nos constituimos en Fab Lab, que es lo que somos ahora. Os enseño esto porque principalmente lo que somos es una web. Nuestro medio de comunicación y la manera de comunicarse con nosotros, de enviarnos archivos, de hacernos consultas, es a través de la página web. Ahí mismo en la página web también están explicadas todas las máquinas, los servicios, las tarifas, horarios, cómo ir, qué hay que hacer, está todo ahí. Entonces, realmente el Fab Lab es principalmente virtual, el de Alicante en concreto. Y luego, pues bueno, esto es un poco el aspecto de nuestro laboratorio. Como veis, es bastante más modesto que aquel que os enseñaba. Esto que se ve aquí atrás es un poco nuestra vedette, que es la máquina de láser, de corte láser. Y bueno, estas son las máquinas, que para nosotros son muy importantes. Esto es lo que os decía, es la máquina láser. Esto es la CNC, que es una fresadora, que es por ejemplo con lo que se corta el cartón, que trabaja Carton Lab, se corta con fresadora, no con láser. Y luego, bueno, pues tenemos máquinas pequeñitas y también tenemos impresoras 3D. Lo digo porque nosotros siempre es, ah, los chicos tienen impresoras 3D. Pues no, o sea, nosotros la impresora 3D tenemos una y nos da más problemas que otra cosa. Porque la tecnología, no por nada, sino porque la tecnología de impresoras 3D todavía está, es muy incipiente, muy básica y digamos que es barata, pero es torpe, es torpe y lenta. Pero vamos, nosotros la tenemos y apostamos por esa tecnología, pero vamos, que todavía está en desarrollo. Y bueno, con ese tipo de máquinas y luego lo que os explicaba muy al principio, esta cosa que son máquinas industriales de gran precisión, para que os hagáis una idea, la máquina de corte láser tiene una precisión de un cuarto de milímetro, por debajo de medio milímetro nuestro ojo ya no distingue errores, pero tiene una precisión de un cuarto de milímetro. Pero en cambio, el tipo de cosas que hacemos y lo que es interesante de los Fab Labs, que es una cosa que antes has comentado tú, Carlos, es que no somos competencia para la industria porque somos exactamente lo opuesto. O sea, la industria lo que es capaz de producir es diez mil unidades de lo que sea como esta en cuatro horas. Y claro, y esto es muy barato cuando haces diez mil, cien mil, cincuenta mil. Pero cuando tú le pides el primer prototipo, o sea, yo una vez me lo dijeron y no me acuerdo, pero no sé los millones de euros que cuesta el primer prototipo de un coche antes de comercializarse, pero millones de euros. No un coche que luego se vende por cinco mil, seis mil o diez mil euros. Pues esto es igual. O sea, el problema de la industria es que el prototipado no entra en su... O sea, tener que parar la maquinaria y poner a una persona que está todo el día haciendo una cosa en serie a pensar, a recalibrar la máquina para hacer una cosa que luego no sabes si vas a querer que sea así o que sea un poquito más fina o un poquito más larga o mira, igual ya no quiero que sea así y si probamos que sea hexagonal en lugar de redondo, ese tipo de versatilidad la industria es imposible. En cambio, nosotros, es nuestra gran ventaja, nosotros, porque usamos software paramétrico y por un lado y luego por el otro porque en realidad el proceso es semiartesanal, o sea, necesita de nuestros técnicos y de la mano del tío que mete y saca la plancha y la experiencia que tiene y esto va a funcionar y no, esa especie de mezcla entre lo analógico y lo digital, nosotros siempre decimos, cuando viene gente a pedirnos muchas cosas, decimos, ten cuidado porque lo que sale a cuenta con nosotros es hacer diez y todos diferentes, si esto cuesta un euro, a mí hacer diez diferentes te voy a cobrar un euro igual, o sea, esto vale un euro, diez valen diez euros y cien valen cien euros y mil valen mil euros, o sea, porque no tenemos producción en serie y eso es muy importante y entonces, claro, eso es una gran ventaja para un diseñador o para alguien que quiere construirse un jardín vertical en su casa que quiere hacer una cosa muy singular en su casa, ahí el FabLab tiene, o sea, el FabLab es su sitio, en cambio, si tú quieres, tienes un armario pero lo quieres igual pero que te lo arreglen porque en tu casa las esquinas no son rectas y no sé qué y vas a pedirle eso a alguien es inviable. Esa es la importancia del FabLab, eso es lo más importante. Por eso nosotros de alguna manera siempre nos gusta también llamarlo lo que os decía, la fábrica de los sueños, es un sitio en el que somos capaces de fabricar casi todo, porque depende del diseño y sobre todo del diseño y de la imaginación, al final las máquinas son máquinas, cortan igual piezas maravillosas como estas, como llaveros, o sea, no tienen ninguna diferencia. Y esto también, bueno, eso que habéis visto eran trabajos de alumnos, de maquetas, de diferentes cursos, de diferentes cosas y esto, pues bueno, esto es una performance que hicieron unas exalumnas que se llaman Flu Flu Star el año pasado en el SOS, que este año repiten y bueno, pues toda esta, como veis, toda esta imaginería, toda esta especie de vestidos galácticos, pues los hicimos nosotros cortando con la máquina láser. Y ya está, hasta ahí hemos llegado. Pues ya está, no sé si… Creo que se van a quedar muchas preguntas en el tintero, porque no vamos a tener tiempo aquí, hay que cerrar desafortunadamente, pero a lo mejor algunas preguntillas, Geli. ¿Sí? Pues no os lo penséis mucho. ¿No? No, o sea, tú dices montar un FabLab, ¿no? Sí. Mira, para montar un FabLab tienes que cumplir un protocolo, que es el FabCharter, ¿vale? Que sobre todo es una declaración de intenciones, las cuales, bueno, se le da la misma importancia a los humanos que a las máquinas, te comprometes a nunca fabricar ningún tipo de artefacto que pueda dañar a humanos o no humanos, o sea, es una especie de declaración de principios, ¿no? Sobre todo que siempre es sin ánimo de lucro, no es una empresa, no es una empresa. O sea, tú puedes montar una empresa, un FabLab para ganar dinero, pero entonces la FabLab Foundation no te va a admitir. O sea, no está en contra y no va a dejar de dar soporte, pero no entra dentro, es sin ánimo de lucro, es una fundación sin ánimo de lucro. Entonces, lo único que tienes que conseguir es un local, tienes que conseguir unas máquinas mínimas, que no son muy baratas, que son un poco caras. No, 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 no. La Fab Foundation tiene un presupuesto similar a cero, o prácticamente cero. O sea, FabLab es solamente el sello. La Fab Foundation te va a ayudar con soporte, con asesoría, pero nunca con dinero, ¿vale? Entonces, tienes que conseguir el dinero. Yo lo he conseguido vía la universidad, existen ayudas europeas y existe quien se junta en tres personas, o tiene un empresario que dice, venga, yo os compro las máquinas. O sea, ahí ya hay de todos los tipos. Hay vinculados a instituciones. Sponsors, hay que buscar. Sponsors, pero hay que tener un poco de cuidado con los sponsors. No, sobre todo por el tema ético, ¿sabes? Porque hay muchos sponsors que le pegan un poco a todos los palos. Y entonces, hay algunos que no son bienvenidos, ¿no? Pero sí, o sea, tienes que conseguir máquinas, un espacio y ya está. Y firmar el Fab Charter, que es una declaración de principios. Con eso ya perteneces a FabLab. De hecho, hay bastantes FabLabs en el tercer mundo que son bastante básicos, ¿vale? ¿Y para poder entrar, por ejemplo, a los que hay en el caso? Para poder entrar, no hay que hacer nada más que ir a la página web, porque el nuestro en concreto, por un tema de normativa interna de la universidad, la gente de seguridad y salud, no se permite el acceso a personas no autorizadas, o sea, que no tengan la formación, ¿no? Pero bueno, no es muy importante. No nos lo saltamos, pero bueno, digamos que nosotros en breve daremos algunos cursos de facilitación para que la gente, además de poder hacer cosas, pueda usar las máquinas, ¿no? Entonces, esperamos que con esos cursos de facilitación sí que nos permitan que el que haya hecho el curso pueda acceder al FabLab y usar en las máquinas. Pero en principio los usamos nosotros. Ya digo que es nuestro caso concreto, porque la universidad no nos deja, ¿vale? Entonces, para acceder al FabLab, como funcionamos es vía correo electrónico, principalmente vía la web, nos envías tu archivo, dices lo que quieres, material, tal, no sé qué, y las consultas que quieras. Y luego, para hacer consultas generales de software o de tal, o de uso de cosas, mail o teléfono, ¿vale? Pero vamos, que si venís a visitar el FabLab, yo os lo enseño, ¿vale? O sea, no... Tenemos alguna... Vamos teniendo una vez al mes, o cada dos meses, jornada de puertas abiertas y tal, pero vamos, que ya os digo que no hay problema. Sí, hasta una determinada escala, sí. O sea, tenemos la limitación de las máquinas que tenemos, sí. Sí, no sé. Exacto. Exacto. Mira, nosotros, que no lo he contado, nosotros tenemos tres tipos de proyectos o de servicio, digamos. Uno es lo que llamamos trabajos internos, que es principalmente para alumnos y profesores, principalmente para alumnos, que nos envían un archivo, nosotros se lo cortamos, hacemos lo que nos piden, no entramos ni salimos, vienen, se lo llevan, pagan, una tarifa, está subvencionada por la UNI, es una tarifa muy baja, y se llevan su trabajo y el tiempo se acabó. Y FabLab ahí, digamos, que no ha hecho nada más que ofrecer las máquinas, somos una especie de copistería 3D, si quieres, o sabes, copistería de materia, pero no hay investigación, no aportamos demasiado. Luego están los proyectos externos, que es lo mismo, pero para gente de fuera, para ciudadanos, para empresas, la tarifa se multiplica por 7, o sea, la universidad una cosa se financia a nivel interno, a nivel externo pues ya se pone. Igualmente es un precio un poco más barato de lo que cuesta cualquier sitio, el uso de la máquina láser y tal. Y luego está lo que nosotros llamamos proyectos FabLab, que son proyectos que o bien porque nos interesa financiarlos, porque queremos que se hagan, o bien porque requieren mucho de nuestro trabajo, tanto que sería muy caro pagarnos, pero a nosotros nos interesa porque hay investigación, o sea, que nosotros de ahí sacamos conocimientos, sacamos artículos, sacamos cosas, hacemos un convenio de colaboración, hacemos un convenio y entonces aparecemos en su justa medida, ¿vale? Como socio, como constructor, como lo que sea, pero aparece, o sea, firmamos un papel, aparecemos en los créditos, por ejemplo, ese último que os he enseñado del SOS, está hecho así para que pudieran hacer aquello, entonces FabLab sale en la publicación, en el SOS estaba el logo, aparecíamos, hacemos ese tipo de convenios, ¿no? ¿Con qué criterio? Con el mío, ¿sabes? Yo también somos muy pequeños, con el mío, o sea, vamos a ver, en realidad nosotros cada lunes nos reunimos y discutimos todas las cosas, ¿no? Y se pone, pero como yo soy un poco el responsable, al final un poco el que tiramos hacia un lado, hacia el otro, soy yo, ¿no? Pero bueno, soy yo porque no hay nadie más, si hubiera otro profesor, otro investigador, pues ya seríamos dos y si fuéramos diez, pues se decidiría o se repartirían los proyectos, pues a mí me interesa este, a mí el otro, pero vamos, ahora mismo seguimos siendo muy pequeños, tenemos pocas máquinas y yo tengo un becario y un técnico laboratorio y luego tengo una community manager que es la persona que lleva todo el tema de comunicación y las redes y tal, y bueno, luego tenemos los satélites que son la gente que vamos llamando, son principalmente becarios, gente que trabaja en FabLab, conoce las máquinas, conoce tal, entonces para cosas puntuales como Suri, lo que hago es en lugar de utilizar a la gente del laboratorio, porque tienes que estar allí, uso a esta gente, se les contrata como por proyecto, ¿no? Se les, o sea, del dinero que ahí se ingresa, la mayoría se les paga. Y así funcionamos. Entonces, el prototipo pues lo mismo. Yo, por ejemplo, ahora estoy desarrollando una lámpara de cartón mía, ¿sabes? Pues la estoy, pero de cartón, no de cartoncito. Entonces, es un proyecto mío, pero que lo voy a firmar como FabLab, porque no lo puedo financiar, ¿no? Pero, vamos, Suri es una patente propia y en ningún momento se planteó que FabLab entrara a formar parte de la patente porque el trabajo que hicimos no tenía que ver con el desarrollo de la patente. Pero si tuviera que ver, pues eso se llega a un acuerdo, apareces como inventor o como titular y ya. Evidentemente no vamos a renunciar a que de repente haya una cosa que sea un pelotazo y pueda aportar muchas cosas, ¿no? O sea, no vamos a renunciar, pero hasta ahora tampoco ha pasado. Bueno, qué pena. Tenemos que cerrar. Tenemos que cortar ya. ¿Sí? ¿Toc minutos más? No sé si hay alguna última pregunta. Y si no, ahora saliendo... Yo quiero cerrar con un comentario. Si no hay ninguna pregunta más... ¿Hay una última? ¿No? ¿Hay una última pregunta? Yo quería simplemente dar una hora por los... Un poco por el contexto, por la calidad del trabajo. Creo que necesitamos gente como Juan Carlos. Ese compromiso, yo antes he hablado un poco, que creo que efectivamente tenemos que más o menos un poco y tener un compromiso con las cosas que hacemos y yo creo que en su caso ha quedado más que demostrado, ¿no? De qué manera tan contemporánea aborda la sostenibilidad y, bueno, simplemente era... Muchas gracias. Igualmente te diré que es una pena, pero tanto Barbarella como el FabLab y mi relación con la universidad están en una situación muy, muy, muy complicada ahora mismo, ¿sabes? O sea, que realmente al final... Pero bueno, ahí de nuevo, lo que os decía antes, lo de la resistencia es, vamos, es importantísimo. Pero la resistencia, y si hace falta con mala leche, con mala leche. Lo digo de verdad, ¿eh? No, 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 no lo digo en coña, ¿eh? O sea, hay que resistir porque... No por nada, o sea, no porque el mundo esté lleno de enemigos, sino porque, bueno, porque ser diseñador o tener unos ciertos valores es difícil, es difícil en según qué tipo de contextos, ¿no? Y ya está, y no es una cuestión de buenos o malos, sino de... Cuando trabajas con una constructora que su interés es la empresa y tal, o sea, es que es muy entendible. O sea, está pagando sueldos que a su vez está manteniendo familias. O sea, que no es una guerra, o sea, no son los malos, ¿no? Pero bueno, cuando los intereses no coinciden, las cosas... Bueno, o sea, digo resistir y también negociar, ¿eh? O sea, yo... La resistencia para mí es una forma de negociación, ¿eh? O sea, también no seamos así ahora, que afrees de no, 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 sino... O sea, porque luego, bueno, como el ascensor, ¿no? Te la cuela, te la cuela, o sea, es que... Pero bueno. Bueno, pues, este... Yo quería decir dos que tres cosillas, pero no, ya no va a dar tiempo. Nada más... Dílas, 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 dílas. Bueno, me parece muy interesante con estos procesos en los cuales la naturaleza interviene, sea en la obra de arte, sea en los diseños, sea en la arquitectura, se produce un proceso muy interesante que es algo que aporta el arte contemporáneo, o la forma de pensar contemporánea, ¿no?, de la creación. Que es que hay una renuncia en cuanto al protagonismo del artista, del autor, de la obra, para dejar su lugar también a un espacio de coautoría de la naturaleza, junto con lo que él está proponiendo, ¿no? En el caso de Juan Carlos, él ha propuesto el andamiaje, ha propuesto la estructura, pero luego lo que ahí suceda también forma parte y es importante, todo eso que se está colocando ahí también se convierte como en un protagonista que antes este tipo de circunstancias no se daban dentro del arte, de la arquitectura y el diseño. Entonces, difiero nada más un poquito en cuanto a cuando tú decías al principio que todo es artificial, porque yo estoy en el otro lado, aunque también aclaro que dentro de estos límites, entre natural y artificial, estos límites son permeables. Entonces, no hay compartimentos estancos, ¿de acuerdo? Pero yo me sitúo más en el otro lado, como artista que sí utiliza justamente el mundo vegetal, porque pienso que lo que se establece, lo que deberíamos detener, a lo que deberíamos detener es a un compromiso de unicidad con la naturaleza. Y en ese sentido, todos estos ejemplos que le ha dado de la abeja, el oso hormiguero, el pájaro del nido, entonces, son acciones salvajes naturales que yo las colocaría dentro de la parte natural, pero de la misma manera todo aquello que hace el ser humano a través de su arte o acción artificial es también natural. Es decir, no debemos ponernos en el otro lado, sino que nosotros también somos naturaleza. Y entonces, en todo ese sentido, todo lo que creamos es natural también. Tan natural como el nido, cuando el pájaro hace su nido o el oso hormiguero hace su montaña. Nada más. Una cosita, porque estoy totalmente de acuerdo. Yo, en realidad, lo del artificial y sintético es una especie de provocación, pero eso para mí es tan natural o tan artificial una ciudad como un hormiguero, un termitero. Ahí estoy totalmente de acuerdo. No, solamente quería decir dos cosas, porque me mola todo lo que dices y ahí podríamos hablar un rato, pero como por dar referencias, exactamente la línea que dices. Yo, dos referencias, dos libros, Políticas de la naturaleza, Bruno Latour, me parece imprescindible, de Bruno Latour, sociólogo de la innovación, y luego el contrato natural de Michel Serres, que es filósofo, son dos libros exactamente en la línea de lo que dices, que me parecen básicos. La construcción de la naturaleza, los contratos y las relaciones entre humanos y no humanos y todo este tipo de cosas, ¿sabes? O sea, al margen de contrato, negociación, todo eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido una mañana excelente, tanto como la de ayer. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y estamos como escuela muy agradecidos con vuestra presencia, Juan Carlos, Carlos. Cuando queráis. Afortunadamente tenemos las conferencias grabadas y yo creo que se van a pedir que las denáis y se exponen. Exacto. Y bueno, eso, siempre cualquier cosa relacionada con el Fab Lab, visitas, consultas, lo que sea, en serio, está en el ADN del Fab Lab, o sea, nace para ayudar a gente. Entonces, forma parte de lo que es el espíritu y el principio del Fab Lab. Así que sois más que bienvenidos. Gracias.